Hola, bienvenidas al taller de Diana. Mi nombre es Tiana Peralta y como ya saben mi especialidad es ayudarte a conectar con tus talentos, desarrollarlo y que esto sirva para tu bienestar y tu provecho. Hoy les voy a enseñar en este tutorial cómo hacer arreglos de flores con flores permanentes. Bien sencillito, bueno parece sencillo, pero aunque no lo crean tiene su gracia. Entonces hoy vamos a estar utilizando cintas diferentes estilos, vamos a utilizar estas flores que son permanentes o flores de telas y dos tipos de recipiente de cristal con lo que vamos a hacer dos composiciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es escoger las flores. Yo escogí esto, vienen así sujetas aquí debajo. Alguien me decía, Diana pero si ya viene sujeta ahí debajo, no es más fácil ponerla en el jarrón y ya tenemos el arreglo listo. Pues, ¿qué les digo? Sí, si de pronto el jarrón fuera de color, que se ocultara todo, pues podría funcionar, pero como el mí es transparente, yo no quiero que se vean todas esas cosas ahí debajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La manera correcta es abrirlo, abro mi empaque, abro todo esto, vamos a deshacer todos estos nudos que tiene para separar las flores. Lo mismo hago si fuera una rama que compré de flores, debo de separarlas flor por flor para entonces utilizarla de manera individual. Entonces, ahora ya las separe todas. Bien, lo siguiente que debo tomar en cuenta es la altura de mi envase. Yo voy a medir con este, me queda perfecto porque es justamente de la altura que yo lo quiero, pero si el envase fuera más pequeño, por ejemplo con este, yo tendría entonces que cortar porque si ustedes ven ya este se pasa, entonces ¿qué tengo que hacer? Debo de cortar. Para yo tomar la medida yo voy doblando, ahí me queda bien, bueno quizás la quiero un poquito más alta, un poquito más alta, doblo aquí para probar, perfecto, ahí me queda bien. Envuelvo, hago prueba y si me siento cómoda con la altura que tiene, entonces puedo cortar este remanente. Debo de cortarlo porque mi envase es de cristal transparente y se va a ver. Si no quisiera, pues si este envase fuera laminado o de color, pues podría dejarlo así. Antes se usaba muchísimo, cuando simplemente lo doblaba y lo entraba, pero al esto ser transparente, debo de cortar el excedente. Hablemos de cómo relleno, qué sustrato le pongo debajo o qué puedo utilizar para el fondo. Para el fondo puedo utilizar piedras, de esas decorativas que venden en tajitos. Puedo utilizar arena de colores, hay en todos los colores, verde, gris, negra, en todos los colores aparece la arena. Y lo que yo voy a utilizar en esta ocasión, que es para sustrato, yo voy a utilizar café. Esto es buenísimo porque el café, además de que me va a hacer la función de sustrato, también me va a hacer la función de ambientar mi espacio. Para el olor, esto huele riquísimo en espacios, lo pueden hacer en espacios cerrados, pero si no, también funciona muy bien. El olor va a ser delicioso. Claro, lo que le guste es el olor del café. Entonces, ya yo tengo sustrato, lo vamos a limpiar por aquí. Y le doy unas palmaditas para que mi sustrato quede derechito. Bien, ya yo tengo mi sustrato listo, natural, de café. Y entonces ahora empiezo a poner y a colocar mis flores. Yo escojo una, cualquiera de ellas, que va a ser mi centro, por decirte. Yo quiero que esta sea mi centro. Entonces, le enderezo bien su palito y la pongo en el centro. Esa es la que yo quiero que sea el centro. Y con esta agarradita empiezo a insertar las demás que van a conformar todo el entorno de mi arreglo. Voy colocando. Si ven, yo estoy sembrando. Voy sembrando lado a lado. Bueno, estas, por ejemplo, que tienen follaje, las voy a dejar para el relleno. Vamos a colocar aquí. Voy alternando y voy entrando. Ya voy dándole vuelta a vuelta. Ahora le doy un girito por aquí para entrarla de este lado. Y yo voy colocando lado a lado y recubriendo los espacios. Esa es la intención, recubrir los espacios. Ahora, aquella que yo tenía como centro, la voy a sustituir por esta que tiene un poquito de follaje. Para que el follaje no me quede todo al mismo lado, entonces voy a entrar esta de este lado. Y de esa manera, yo voy alternando cómo me va a quedar mi follaje. Ahí está. Aprieto un poquito a ver. Hay algunas que no llegan hasta el sustrato. Yo vuelvo y me niego el sustrato para que se tapen cualquier imperfección que haya debajo. Y ahí yo tengo mis florecitas ya colocadas. Siempre escojo cuál va a ser mi frente. O si es un arreglo central, entonces las voy organizando de manera que ellas vayan tomando cada una a su lugar. Tengo diferentes opciones. Puedo hacerla con esta cintita o puedo hacerla con cualquier color de esta cinta convencional. Yo le voy a hacer uno con cada uno para que vean cómo puede quedar. La cintita, como es muy fina, lo que yo voy a hacer es que voy a envolver varias veces para hacerle como una tramadita. Ahí vamos a pasarla otra vez y le doy otra vueltecita y las organizo. No tiene que ser perfecto porque yo no quiero que sea algo como hecho a máquina. Siempre he dicho que los trabajos a mano tienen la particularidad de que al ser de este modo no tienen que ser perfectos. No todo tiene que estar exactamente en el lugar. No tiene que responder a una simetría perfecta. Entonces eso le da muchísima más confianza a ustedes para trabajar tranquilamente. Y si a ustedes les gusta, está perfecto. Entonces quedó lindo. Lo importante es que ustedes se sientan cómodas con el resultado. Hacemos una lazada, aprieto, una orejita de ratón, cruzo. Vamos a cruzar mi otra orejita de ratón. Todo igualito que como cuando nos enseñaron a amarrarnos los cordones. Y hago mi lacito. Ahí están con mis dos orejitas de ratón. Ahora que yo hago lo acotejo, le doy vueltas y lo enderezo. Ahí está. Corto de ladito y ya tengo mi lacito listo. Veis, ya tenemos la primera muestra lista. Ahí está mi arreglito. Yo lo puedo poner en mi mesita de noche, en un centro de mesa, en un estante, en cualquier lado. Va a funcionar súper lindo y bien sencillito con su sustrato natural. Esto tiene aroma por default. Así que huele riquísimo. Vamos a hacer ahora la otra prueba. Vamos a escoger una cinta que haga contraste. Bueno, estos tonos prácticamente todos hacen contraste. Yo voy a escoger la verde porque es la que más me gusta. Vamos a hacer un lacito con la verde. Bien, ya tengo mi cintita. Les dije que iba a escoger la verde. Entonces ahora vengo así. Me pongo acá. Mido. Esta no la voy a enlazar porque es bastante gruesa. No hay necesidad de enlazarla como yo hice con la cuerda. Entonces igual cruzo, me paso por debajo, hago un nudito, pongo un dedito para marcar, una orejita de ratón, la otra cinta que la voy a cruzar por debajo para sacar la segunda orejita de ratón y después que tengo mis dos orejitas, hago hasta el centro. Entonces ahora que hago, le doy forma. Vamos a empezar alar, 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 hasta darle forma. Y para enderezar la cinta, yo busco pasarla por el otro lado de manera que me quede derecha. Y vamos a ir dándole forma despacito, despacito. Listo. Ya la siguiente, el siguiente modelo ya está con su lacito en cintita de gron verde. Igual, también puedo ponerlo donde mejor me parezca, en la habitación, en la sala, en cualquier estante. Ya se están listos para colocarlo. Les voy a enseñar una última forma, que esa no la había mencionado. Si ustedes no son muy diestras haciendo los lazos, déjenme y le doy una prueba. Los lazos se hacen una lazada, doblo aquí, doblo aquí, dos orejitas de ratón. Cuando tengo las dos orejitas de ratón, las cruzo. Al cruzarla, paso una por debajo y entonces lo halo. El lazo queda así y entonces ahora es cuando yo empiezo a darle la forma, alar, 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 hasta que quede como yo lo quiero. Le voy dando formita, así. Entonces, si ustedes no son muy diestras, anudando y enlazando directamente, lo que pueden hacer es primero colocar la cinta alrededor de la botella o del envase, la pegan y después cortan. Entonces, luego hacen su lacito como yo lo hice y entonces el lacito vienen y se lo pegan. Esa es una técnica de dos pasos. Yo lo hice en un solo paso. También, cuando ustedes ven que la cintita le queda de este modo, ustedes con la pistolita caliente de silicón pueden darle unos toquecitos y ponerle un toquecito ahí, un toquecito acá, como para que la cinta tenga movimiento. Porque esta cinta es pesada y solamente cae así natural. Si yo quisiera darle un poquito de movimiento, le doy unos puntitos con silicón caliente y entonces ahí la voy pegando. Pero igual se ve de bonito. Con una cinta decorativa o de encaje, también yo puedo adornar mi recipiente. Yo puedo ponerle una vuelta de cinta por aquí, la pego con silicón y de este modo también se ve muy bonito. Si quiero, inclusive lo puedo bajar hasta el nivel de sustrato y ahí se ve muy lindo. Si yo quiero también, encima le pongo esta cintita, no se va a ver cargado, créanme que no. Le pongo esta cintita porque esto es sumamente sencillo y delgado. Pongo mi cintita arriba y debajo pongo esta vuelta de cinta decorativa y se ve muy lindo también. Ese es otro modelo. No la podría poner aquí porque el cuello del envase es como un poco angosto. Pero vamos a ver qué tal se ve. Mira, ahí bien podría funcionar también. Me gusta más esta forma, colocándolo aquí debajo. Pero son ideas para que ustedes vean cuántas formas se pueden lograr de este modo. Bien, ya el arreglito quedó listo. Miren qué bonito quedó. Le hice con el lacito y le puse el encajito. A mí me parece perfecto para cualquier ocasión o para yo adornar cualquier centro de mesa, mesita de noche o un estante. Recuerden por favor suscribirse a nuestro canal, activen las notificaciones, es la campanita que está al lado de la suscripción. De este modo, inmediatamente yo subo un video, ustedes van a estar enteradas. Igual les invito a que nos sigan en Instagram, arroba el taller de Diana P. Y en Facebook, el taller de Diana. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima.